Y obviamente voy a estar apoyando a Tierra, pero los demás de fuego, pues yo creo que entraron y pues se les apagó la chispa. Yo siempre lo he dicho y no solamente porque estoy aquí afuera, voy a seguir diciendo lo que yo pienso. Chicos que me quedo. ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos a Clovis hablando al respecto de su salida. Y es que nos confiesa que él estando afuera va a seguir tirándoles con todo. Que no porque se haya salido quiere decir que ya los va a dejar de desenmascarar. Comenta que así como es él, que él sigue con todo y que los va a seguir atacando a los de cuarto fuego. Así tal cual lo mencionó. Y pues bueno, también nos dice que obviamente va a seguir apoyando a Tierra incondicionalmente. Por otro lado, le preguntaron que a qué persona se llevaba. Y él comenta que se llevaba obviamente a Rome, que es su hermano, a Maripili. Y que pues tendrá su apoyo acá afuera. Los únicos que me quedo son obviamente Rome. Rome es mi hermanito ahí adentro. Un hombre que dice las cosas de frente. Maripili, otra guerrera, otra leona. Y obviamente voy a estar apoyando a Tierra. Pero los demás de fuego, pues yo creo que entraron y pues se les apagó la chispa. Yo siempre lo he dicho y no solamente porque estoy aquí afuera. Voy a seguir diciendo lo que yo pienso. Los únicos que me quedo son obviamente Rome. Y pues eso es lo que comentó Clovis durante la entrevista de Jimena. Dice que lo que partió al cuarto Tierra fue justamente lo que pasó entre Lupillo y Rome. Pero dice que fue un capricho de Lupillo Rivera. Que fue un capricho de un niño de 52 años. Que después de que una chica no quisiera con él. Él se cambiara de cuarto. Hiciera todo lo que hizo, abandonara su cuarto. Y fuera en contra de ellos para eliminarlos. Que simplemente fue un berrinche y cobró venganza. De que tal vez él no está acostumbrado a que le digan que no. Y cuando le dicen que no reacciona de esa manera. Se pone en contra y les hace el mal a los que quería. Pero bueno, eso fue lo que contó Clovis a través de esta entrevista. El día de hoy lo tendremos en la gala. Presenciando la prueba del líder. Oigan, algo que es curioso. Este Clovis nunca se ganó la suite. Nunca se la ganó. Siempre estuvo a punto. Siempre estuvo a nada de ganarla y nunca. Sí subió a la suite. Subió con melaza. La conoció. Pero hasta ahí. Solamente la conoció. No como líder. Sí llegó a ganar algunas pruebas. De hecho, creo que solo fue una, la de salvación. Pero bueno, siempre se quedaba a punto de. Se quedaba a nada de hacerlo. Entonces, pues estas son las palabras que dijo Clovis. Después de su eliminación. Con respecto a todo lo que está pasando aquí. Dentro y fuera de la casa. Ya que salga, pues se va a dar cuenta. De todo lo que sucedió. De cómo se están viendo las cosas. Que no están tan equivocados. Pero bueno. Déjame saber qué opinas. En los comentarios. Adiós.